Vamos y duramos unos 3-4 días allá para que sea redituable por la cuestión del gasto de combustible. Vaya a campa uno y ahí trabaja cerquita, pues ahí con lo que vas y vienes, allá trabajas 3-4 días. Pues nosotros estos 3 días que fuimos, están saliendo un promedio más o menos de 8 kilos de azul y unos 10-15 de caquis. Nos vamos yendo a las 11 y vamos recalando al paraje como a las 11 y media, 12. Pues a durar casi 12 horas arriba de la panga, como dicen, para poder agarrar una feriacita ahorita. Así está el movimiento ahorita con la producto. Hay muchas familias que están allá en la isla de Campada, por lo mismo, que estando allá hacen menos gasto, porque del otro modo está el pescador allá y la familia acá, ese es doble gasto. Y ahorita en este tiempo muchas familias van con la esposa y el pescador para que les pueda rendir un poquito más. De hecho ya está llegando la fecha de la veda, pues, y ya el producto ya está muy, muy eventual ya la marea. Hay veces que trae, hay veces que no, y así está el rollo ahorita. No, pues aquí le siguen, le siguen la pesca, pero el botete, manta, cualquier producto que no esté vedado, pues. Aquí la gente sí le echa chingazo machín todo el año a lo que haya.